Con la participación de más de 96 deportistas de las principales instituciones educativas del departamento de Nariño, se cumplió con éxito la etapa departamental de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2017 en la disciplina del Deporte Ciencia en el ajedrez. El epicentro fue la sede del Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana. Hubo una gran asistencia de varios municipios, estamos con 96 deportistas en las seis diferentes categorías, lo que es la categoría infantil en ramas masculina y femenina, lo mismo con prejuvenil y juvenil. Los chicos están buscando los cupos para la final nacional que se desarrollará en el mes de octubre en Cali. De igual manera, el Deporte Ciencia estará en competencia a nivel nacional este fin de semana en el eje cafetero, con más de 15 deportistas que afrontarán un total de tres categorías. Va una gran delegación de Nariño, la delegación más grande que ha participado en un torneo nacional. Estamos ahorita con firmados 12 deportistas en las categorías Sub-8 hasta la Sub-18, van a participar en el Nacional de Activa y Blitz. Desde ya, el grupo nariñense de ajedrez se apresta para cumplir con los diferentes chequeos selectivos hacia los próximos Juegos Atlético Nacionales, los cuales arrancarán ya en firme el próximo mes de octubre. Sí, en este caso tenemos 96 inscritos. El año pasado participaron 60 deportistas, o sea que es un incremento bastante grande, del 50%, y el nivel también ha incrementado muchísimo, están haciendo buenos procesos los diferentes deportistas y también se los está invitando a participar con el proceso que estamos llevando acá desde la Secretaría de Recreación y Deporte.